Música Integrantes del centro de llamamiento del ejército peruano de Pisco visitaron nuestra provincia a fin de invitar a jóvenes chinchanos a enrolarse a esta entidad realizando servicio militar voluntario a la patria Así indicó la suboficial ormeño quien se refirió que se llevará a cabo una conferencia de prensa que tendrá como objetivo realizar una invitación formal a los jóvenes de Chincha Buenos días, quien habla es la suboficial ormeño del ejército peruano Somos del cuartel de acá del Polvorín, acá en Pisco Se le invita a toda la población de Chincha para la conferencia de prensa mañana a las 8 y media de la mañana, hora exacta, acá en la plaza de armas del distrito de Chincha Muchas gracias ¿Qué puntos se van a tratar? Se tratarán varios puntos, pero hasta el momento no se le puede declarar nada de los puntos tratados para mañana ¿Se han invitado a los ciudadanos de la provincia? Sí, se le ha invitado al alcalde de la provincia de Chincha ¿Cuál es un punto para el compromiso que los jóvenes vayan a servir a nuestra nación? Es mayormente para las personas de 18 años, para el servicio militar voluntario, ya que tienen varios beneficios Esos puntos mañana los vamos a decir acá en la plaza de armas de Chincha ¿Se le invita a la invitación a todos los hombres y mujeres de prensa de nuestra nación? Se le invita a toda la población de Chincha, mañana acá a la plaza de armas a las 8 y media de la mañana Mayormente es para el servicio militar voluntario Muy amable, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes